Estamos con Don Jorge Díaz en la relojería y joyería Casio Se viene el 14 de febrero, Jorgito ¿Qué le puede recomendar al público? Bueno, el día de los enamorados es un día muy especial Y la verdad que quiero ofrecerle a toda nuestra clientela A la gente joven, a todo el día del amor Que es lo más importante Que tenemos variedad en joyitas de plata De muy buena calidad y económicas La joyería más económica de Curicó ¿Vamos a ver alguna cosita? Sí A ver, cuéntenos un poquito Aquí tenemos todo lo que es arito Todo lo que es aro Diferentes modelos de arito para la clientela Y acá tenemos todo tipo de bolsera Diferentes modelos de bolsera Diferentes tipos de modelos Para que el día de los enamorados Se acuerden de nuestro local De nuestra joyería Casio Como antes se decía en gañito ¿Con cuánto podemos empezar a hacer un engañito? ¿Con cuánta platita? Con dos luquitas ¿En serio? Algo bien barato Bien barato Prat número 625 Aquí en Curicó Atendido por su propio dueño Don Jorge Díaz Su eterno servidor ¿Cuántos años de trayectoria? 30 años Y parece que tuviera 28 de edad Chau Jorgito, gracias Chau, gracias a ustedes Que les vaya bien Chau, chau Chau Chau